Porque la implementación de la televisión digital terrestre avanza, avanza en Lima y en el Callao, también en otras regiones del país. Pero hablar de esto es importante. Miguel Villacaba es director general de autorizaciones en telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y creo que nos va a ayudar a entender la importancia de la televisión digital terrestre y el impacto que poco a poco va adquiriendo. Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Muchas gracias. Sí, justo al día estamos tratando de impulsar y comunicar los beneficios de lo que es la televisión digital terrestre que ya a través de la norma que se aprobó en el año 2010 se ha ido implementando tanto en Lima, Callao y a nivel nacional progresivamente. De acuerdo. Tengo varias preguntas, muchas de ellas tienen que ver con entender. Primero, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habla de la implementación de la TDT o televisión digital terrestre, ¿qué es exactamente lo que tiene que implementar? Gracias por la pregunta. Lo que regula la TDT es el plan maestro. Entonces, ahí se estableció una regulación en la cual la implementación implica que los radiofusores titulares de una licencia de televisión puedan migrar a la TDT. Ok. ¿Tú sabes que las radiofusoras? Tú sabes que la tecnología va evolucionando, cambiando. Así es, por supuesto. Y de lo que he podido reunirme con todos los radiofusores de Lima y Callao, para ellos al día de hoy mantener los equipos analógicos les cuesta demasiado. Es muy honoroso. Entonces, el implementar la TDT, más bien nos estamos adecuando a una tecnología que al día de hoy se está dando en otros países. Pero, ¿cómo toda adecuación tiene un costo innegable o no lo tiene, Miguel? Sí, es un costo, pero creo que ya, como te comentaba, esto ha ido... Ya ha sido asumido, digamos, por las radiofusoras. Claro, hace bastantes años. Solamente al día de hoy toca comunicar los beneficios que hay a la ciudadanía, ¿no? La televisión analógica, la de las antenitas de conejo antiguas, jugaban con el espacio electromagnético donde conectabas a una señal que bajaba tu televisor y te permitía ver la imagen. ¿Cómo funciona esa señal en la TDT? ¿De la misma manera? Es de la misma manera. Es por eso que el usar la TDT es muy fácil. Sí, señor. Tú tienes tu televisión de pantalla plana, conectas tu antena que tiene que ser UHF. Una antena de aire, ¿no? Así es. Que puede ser la vieja de conejo, por cierto, dicho sea el paso, aunque va cambiando, ¿no? Va cambiando de las antenas para usar para los... la señal TDT es UHF. Ok. Entonces se conecta, igual como antiguamente nosotros usábamos para ver nuestras series, nuestras películas, nuestros noticieros, conectamos, configuramos y tenemos la señal de TDT a disposición. Así es. Ahora, Miguel, me ha pasado estar viendo un partido de fútbol y estar viendo yo por la TDT y mis vecinos de pronto estaban en un cable y otros en otro cable y no recibíamos al mismo tiempo la noticia del gol, digamos, ¿no? Se nos ahuaba la noticia. ¿Por qué pasa esto? Porque la televisión digital es a tiempo real, a diferencia del streaming, ¿no? Que es por la señal del internet y que tiene un desfase con el tiempo real. ¿Siempre la TDT será más rápido? Sí, es correcto. Es por eso de que a mí también me ha pasado cuando he tenido reuniones con amigos, escuchaba algo al vecino y no tenía... Y es donde yo ahí, justo promocionaba con mis amigos... La TDT. La TDT, que muchos no saben a veces que pueden tenerla. Sí, señor. Este mismo canal, el Nativa, se ve en el 18.1 gracias a la TDT. Y hay gente que me dice, oye, ¿dónde podemos ver Nativa? Claro, estás en el cable, estás en las redes, pero también estás en la señal abierta. Así es, correcto. Y además, con la televisión digital puedes ver variedad de contenido. Sí, señor. Así es. Ahora. Ahora, tengo preocupaciones. A la fecha Límica ya, o el llamado Territorio 1, tiene estaciones transmitiendo señal digital. De ese territorio son 39 los distritos en total a los que hay que llegar. Siempre se ha hablado de un apagón definitivo. El analógico se va. ¿Cuándo se va a ir para siempre el analógico, Miguel? Esto está, según lo que establece al día de hoy el Plan Maestro, a diciembre de 2024. De acuerdo. ¿Límica y Ayao? Sí, Límica y Ayao. ¿Las regiones? Las regiones todavía aún no, no tenemos fecha. Eso recién se va a ir a analizar. Mucho va a depender también cómo va a ser el impacto que se va a dar para Lima y Callao para poder verla progresivamente a nivel nacional. ¿La geografía del país hace más complejo recibir la señal de la TDT? Es muy variante. Lo que pasa es que, como lo que pasaba con la analógica, va a pasar casi similar. Va a pasar lo mismo. Va a pasar igual con la digital. La diferencia es que, a través de la televisión digital, vamos a tener una obtención de una mejor imagen. Sin duda. No, sí, eso es sin duda. Es un beneficio de la ciudadanía que la tiene a las manos y debería saberlo. De acuerdo. ¿Por qué a veces se craquela la imagen o se pixelea y queda como congelada y luego continúa, Miguel? Quizás es por la ubicación de la antena. Ok. Es muy importante tratar de ubicar una antena donde no existan muchos obstáculos, ¿no? Porque es como lo que hacíamos antiguamente. Nosotros teníamos también una antena. Había que ponerla en un techo. En un techo. Igualmente, eso nos va a ayudar mucho a la señal de la TDT. De acuerdo. Ahora, todos los índices de audiencia de la televisión de señal abierta están mostrando enormes tendencias a la baja. El hábito de consumo cambia y en la televisión ya no se ve necesariamente a través del televisor. Lo ves en el teléfono, lo ves en un iPad, en una tablet, qué sé yo. Yo quería preguntarte si no ha llegado demasiado tarde la televisión digital terrestre frente a estas otras tecnologías, Miguel. Yo consiguiero más bien la televisión digital terrestre que al día de hoy da una posibilidad a diferencia de, como bien tú dices, el streaming está... Irrumpe. Así es. Toma. El mercado. Pero la televisión digital terrestre es gratis. Esa es la gran diferencia. En donde los ciudadanos pueden disfrutar sin usar su plan de datos de los móviles ni tampoco adquirir un internet para poder apreciar una imagen y sonido totalmente en Full HD. Pero Miguel, ahí hay una complicación adicional. Y es que la televisión ha vivido tradicionalmente de la publicidad. Si la publicidad está migrando completamente a la internet porque le es más barata, porque le permite tener data y estadística precisa de su impacto, porque tiene posibilidad de hipervincularse en varios sistemas, digamos, ¿de qué va a vivir la TDT? Si además tenemos más canales en la TDT. Latina tiene cuatro canales a su disposición, América tiene cuatro canales, Panamericana tiene cuatro canales. ¿Cómo van a vivir si no hay publicidad que la sostenga? Yo más bien soy más optimista. Yo creo que la televisión más bien siempre va a ser una necesidad de la ciudadanía, indistintamente de que existan al día de hoy otros mecanismos tecnológicos que nos llama la atención como moda, pero yo creo que la televisión siempre va a ser una parte de nosotros. Entonces, yo... ¿No crees que encontrará la forma de colocarse? Yo soy optimista de que todos los titulares de los radiofusores están buscando una programación que cautive más. Y yo creo que ese... Bueno, ese es el reto. Ese es el gran reto de todos los radiofusores a esta gran competencia que a día de hoy se vive. Es que yo imaginé que esa responsabilidad frente a los contenidos y a mejorarlos, los canales de televisión de señal abierta habían asumido esa responsabilidad cuando vieron el cable. Te hablo de principios de los 90, ¿te acuerdas? Cuando llegan las primeras cablerías, ¿no es cierto? Y que al ver la programación en que venía de fuera iban a mejorar su producto local. Pero eso no pasó necesariamente, Miguel. ¿Por qué deberíamos pensar que esa televisión sí ahora va a cambiar sus contenidos y los va a mejorar? Es que tengo mis dudas y perdóname el pesimismo, Miguel. Sí, yo considerando que la televisión digital terrestre que al día de hoy nos arroja de que un canal antes tenía una sola señal, al día de hoy pueden tener hasta cuatro. Y de ahí yo creo que es una forma también de diseñar, producir nuevos contenidos en las cuales arroja. Es por eso que es muy importante que se implemente la televisión digital terrestre para ver el impacto que tiene con la ciudadanía y podamos nosotros más bien explotar este avance que nosotros estamos impulsando a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. De acuerdo. Una última pregunta, Miguel. La viceministra Paola Sosa, viceministra de Comunicaciones, señaló que es necesario que estemos informados para disfrutar del servicio. Por ello, este año intensificaremos las jornadas de sensibilización. ¿A qué se refieren con sensibilización? ¿Es que van a hacer campañas? ¿Van a estar en todo el país? ¿Cómo van a ser para generar esa sensibilización? Gracias, Carlos. Porque, mira, nosotros estamos haciendo campañas de sensibilización en los puntos estratégicos en donde, por ejemplo, estamos yendo a mercados, estamos yendo a zonas donde haya un número de personas en donde puedan saber cómo conectar su televisor. Buena idea. ¿Cómo acceder? Y si tienes el televisor antiguo, el que tuvo que comprar un codificador, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros a través de ya desde el año pasado estamos tratando de ir a la ciudadanía. Ok. Esas son las campañas de sensibilización. Así es. De acuerdo. Y nosotros lo que vamos a seguir intensificando estas campañas en este año, ¿no? Que es muy importante para nosotros difundir los beneficios de la TET. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Creo que hemos agotado los temas. En general, yo soy hincha de la TET. La veo a menudo. Pero creo que está subutilizada. Creo que hay un espacio ahí muy potente que se puede usar. Pero ojalá aparecieran producciones, claro, que necesitan espaldas financieras para poder generar buenos contenidos. Ese va a ser el reto y veremos qué pasa en el futuro. Pero gracias por venir. Gracias, Carlos. Y gracias a los esfuerzos del MTC por ese tema. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Miguel Levi Acaba ha estado con nosotros, director general de autorizaciones en telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.